Ella es mi novia, mi amigo de esa vez acabo de conocer Una mujer que aún es una niña, sabe si te lo haces A ver, hazme así Ella es mi novia, como su inocencia, 17 años Ya ni levantamos brazos, puedes ver El amigo del tlacoy, el de esa baile y baile Saben que aquí no lo ve nadie más que nosotros Ahí está Isabel Don Leonel Plata es un capi que trabaja en el restaurante Ave María de Coyoacán Y dice, mándenle un saludo a los hermanos Enrique y Marcos Así como a la Jackie, la nueva ayudante Viene de la escuela Fundación Torcuáis Está súper preparada para esto de los restaurantes Dice, muchos aquí son seguidores de Los Ángeles Azules Hasta se pusieron a bailar La Jackie es una bala, dice Para el bailongo Ay, que saluden a todos mis excompañeros de Viche Viche visto aquí en el Camino Real Camino Real Mi querido Martín Espinosa, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Mariano Osorio Y a todo el público de tu programa Les dejo un abrazo con mucho cariño Quiero pedirte, por favor, que si tienes algún problema con Sánchez Vera Me digas, te ayudo a resolverlo A ver, cuando me gustan a la casa Tienes un espacio de deportes en donde no se dan deportes Para estar escuchando las promociones personales de este señor Sánchez Vera Sánchez Vera, te tengo en la mira Estoy observando a Sánchez Vera Estoy escuchando todos los días Y como dijo Andrea, Manuel Cada punto, cada coma de las cosas que dices Van a ser pasadas por el microfonio Te tengo en la mira y estamos buscando En todos los pasillos y en todas las cabinas de este grupo Y voy a dar contigo Ay, Mariano Ahí está el Mariano Saludos, mi Mariano Estaba ahí al aire Le pasan el saludo al ratito Pues ahí está, dice el Skipper Que cambia un disco de Los Ángeles Verdes Por 10 tacos, sudados y un tepache Trae los desgraciados perros y Beliz Nada más promete Eres capaz de regalar tu disco que te dio Isabel No, no, no No, que voy a regalarlo Y menos si me lo dio esta muchacha ¿Qué voy a andar yo regalándolo? Este, Mariano O sea, el saco Porque el canillo ya le está echando ojos El canillo al tlacoyo Mariano Ramírez Que si puedes poner, Richard La de Mis Sentimientos con Jimena Sariñana Sariñana ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé si viene aquí en la disco Sí, sí, sí Sí, sí